Zapatrea, zapatea Zapatrea, zapatea Cuídense, los quiero mucho Los dejó con su mamita Cuídense, los quiero mucho Les dejó todo lo que tengo No llevo nada, solo mi rodita Porque así es la vida eterna Lo que tiene, saca, se queda Porque así es la vida eterna Lo que tiene, saca, se queda Solo llevo mi rodita nada más Por eso, mi hermano, goza la vida Porque mañana, solo Dios sabe dónde estará Somos los caseritos del amor Para tu corazón Ya me voy, mi chiquito lindo Ya llegó mi hora de patina Los dejó con su mamita Cuídense, los quiero mucho Los dejó con su mamita Cuídense, los quiero mucho Les dejó con su mamita Les dejó todo lo que tengo No llevo nada, solo mi rodita Porque así es la vida eterna Lo que tiene, saca, se queda Porque así es la vida eterna Lo que tiene, saca, se queda Para la muerte, guayedad Baila y gozo hoy día no más Mañana seré un nuevo día Quizás tú ya no estás Para la muerte, guayedad Baila y gozo hoy día no más Mañana seré un nuevo día Quizás tú ya no estás Para la muerte, guayedad Baila y gozo hoy día no más Baila y gozo hoy día no más Mañana seré un nuevo día Quizás tú ya no estás Para la muerte, guayedad Baila y gozo hoy día no más Mañana seré un nuevo día Quizás tú ya no estás Y con Baila y gozo hoy día no más Y con Baila y gozo hoy día no más Y con Baila y gozo hoy día no más Baila y gozo hoy día no más Y con Baila y gozo hoy día no más Y con Baila y gozo hoy día no más